Una madre pide a las autoridades dar con el paradero de los asesinos de su hija. Una joven perdió la vida, desgraciadamente, en el sector Villa María del Distrito Nacional Santo Domingo. La víctima fue identificada como Rocío Michael, mejor conocida como Nanay. Una joven alrededor de 17 años. Según versiones, el novio de esta la había apuñalado y el suegro la había arrematado. Los agresores, luego de cometer el hecho, emprendieron la huida. Este hecho ocurrió alrededor de las 2 y 20 de la madrugada. Mientras que familiares, amigos y conocidos de la víctima piden a las autoridades justicia. Así que quédate con nosotros para más informaciones de lo que pasa en República Dominicana.